Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Aquí me siento a cantar con cariño verdadero Versos que le compusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago a ver sus nuevos amores Se bajó su carrillera con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a hacer El mayor anda tomando algo te ha de suceder Valente le contestó de eso no tengas pendiente Al cabo si eres mayor yo también soy su teniente Valente llegó al fandango les mandó tocar el toro Si el mayor paga con plata yo se los pago con oro Los músicos le contestan no lo sabemos tocar Valente no andas borracho lo que quieres es pelear El mayor le contestó yo soy hombre de cuidado Valente 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 le contestó yo soy hombre de cuidado Con esta cuarenta y cinco, no respeto, ningún grado. Se salieron para afuera, se apartaron de la bola. Y a los poquitos momentos, se oye en tiros de pistola. Vuela, vuela palomita, y si no vuelas, detente. Estas son las mañanitas del mayor y de valente.